Cajamarca, de clima templado, muestra una particular belleza, como sus imponentes valles. Es una tierra donde se respira historia, ya que fue el escenario del encuentro de dos mundos, incas y españoles. Se encuentra ubicado al norte del Perú, al cual nosotros podemos acceder por dos medios, vía terrestre y vía aérea. Por vía terrestre, para llegar al destino, está 14 horas y por vía aérea, una hora. Dos complejos arqueológicos de gran importancia de esta región es Cunturhuasi, que se encuentra ubicado en la provincia de San Pablo. Y también Paco Pampa, en que se está en la Cuenca del Chotano. Y uno de sus mayores hallazgos en estas últimas décadas es la dama de Paco Pampa. Como sus principales manifestaciones culturales, tenemos sus danzas típicas, tenemos a sus platos típicos. Danzas típicas tenemos el carnaval de Cajamarca, que si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, tienes que visitar a Cajamarca en el mes de febrero, ya que esa es la fecha en la que se realiza dicha festividad. Los diablos de Cajabamba son considerados como patrimonio cultural de la nación por el Ministerio de Cultura en el 2017. También tenemos a los emplumados de Cajabamba. Como platos típicos, el picante de papa con cuy, el caldo verde, el quesillo con miel. Quiero hacer hincapié acá, ya que la región de Cajamarca se caracteriza por ser el mayor productor de leche y sus derivados. Si tú te quieres endulzar, tienes que comprar tu manjar, tienes que comprar tu queso con tu miel. También hay las sumitas que están hechas a base de maíz. ¿Qué lugares tienes que conocer? El Cerro Santa Polonia. Es el mirador del cual tú puedes contemplar la ciudad. Se puede acceder a este por aproximadamente unos 300 escaleras. Cumbemayo. Cumbemayo es una obra de ingeniería admirante. La ruta es increíble, maravillosa. También tenemos la colpa, que se caracteriza por el llamado de vacas por su nombre. Las ventanillas de Otusco. El cuarto de rescate. Los baños del Inca. Que son muy atractivos para el turista, ya que presenta propiedades curativas. La granja porcón. Las cataratas de Yacanora. Entonces, tienes todo para que tú empregas tu viaje y vayas al lugar a conocer, ya que de eso se trata. Muchas gracias. Gracias.